hola qué tal y cómo estáis bueno en este vídeo vamos a ver en menos de un minuto cómo podemos quitarle el fondo a una imagen sin necesidad de utilizar programas como photoshop u otro tipo de aplicaciones así que nada vamos a entrar en nuestro navegador y vamos a poner esto de aquí en el buscador también lo voy a dejar en el cajón de la descripción y vamos a cargar la foto que nos interese yo en mi caso por ejemplo he escogido una de un león como veis la foto voy a abrirla aquí para que la veáis tiene ese fondo y automáticamente ya nos lo ha recortado ellos sólo incluso los pelos que a veces es un poco lo más complicado y pues nos lo descargamos y como veis aquí sería la foto ya lo podemos poner en cualquier otro tipo de fotografía podríamos recortar esto y es bueno pues tan sencillo como esto así que nada si os ha gustado el vídeo le podéis dar like y si tenéis cualquier pregunta lo podéis dejar por los comentarios adiós adiós